El IBEX 35 sube a media jornada un 0,8% y supera ya los 10.100 puntos después de acumular una subida de 1,1% en esta semana. Los seis bancos del selectivo son los que ayudan y empujan con fuerza en esta subida. Destaca el repunte de CaixaBank que sube un 2,4% y Bankia que está subiendo un 1,9%. En el otro lado de la tabla destacan las caídas de Grifols y Endesa que pierden a media jornada un 0,3%. En el resto de bolsas europeas destaca el repunte de un 0,6% por parte del CAC 40, DAX 30 sube un 0,3% y el Fuxi retrocede a media jornada un 0,1%. Habrá que estar atentos a esta jornada Wall Street que vuelve después de tomarse una jornada de festividad por el Día de Acción de Gracias.